Muy buenas tardes, a esta hora nos enlazamos con el Palacio Presidencial, allá se encuentra nuestra reportera Indira López. Adelante, Indira, te escuchamos. A esta hora transmitimos desde el Salón Ayacucho de Palacio de Miraflores cuando se desarrolla la agenda de trabajo presidencial de este lunes 24 de enero del año 2022 en una jornada que es liderada por el Jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro Moros, que ha convocado la plenaria del Consejo Federal de Gobierno, esto como parte de las acciones de recuperación económica que emprende el Ejecutivo Nacional para el vivir bien del pueblo y para hacerle frente a las ilegales sanciones imperialistas que sufre nuestra nación. También esta agenda de trabajo estará enmarcada en el desarrollo de proyectos desde el Consejo Federal de Gobierno que acompaña a las políticas públicas del Estado venezolano con proyectos avalados a través del situado constitucional que se apunta a la recuperación de los servicios públicos. Nos referimos a los servicios de agua, gas, servicio eléctrico y recolección de desechos sólidos. Allí el presidente de la República, Nicolás Maduro, saludando al gabinete ministerial, a los vicepresidentes sectoriales del gobierno bolivariano y del Poder Popular conversa entonces con el equipo que le acompaña en este gobierno bolivariano en lo que ha sido la ejecución también de estas políticas públicas que se vienen a consolidar dentro del Consejo Federal de Gobierno. Es importante resaltar el esfuerzo del gobierno bolivariano en la garantía de los derechos fundamentales a la salud, a la atención a la pandemia por la COVID-19, la educación, alimentación, vialidad, transporte. Vemos allí entonces al presidente Nicolás Maduro acompañado de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro. Saluda al gobernador del estado bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez, en lo que ha sido también el despliegue de políticas públicas de protección al pueblo venezolano. Unas acciones que sin duda alguna marcan un gran desafío histórico frente al momento que vive Venezuela. También se dirige el presidente de la República a saludar a los gobernadores y gobernadoras que están presentes acá en el Palacio de Miraflores, justamente electos el pasado 21 de noviembre. Y quienes también se suman al Consejo Federal de Gobierno como parte del epicentro de las políticas públicas para el trabajo conjunto en los tres niveles de gobierno. El gobierno ejecutivo, regional y también el gobierno municipal. Allí saluda al presidente de la República, Sergio Garrido, gobernador del estado Barina, justamente en lo que ha sido el desarrollo de este diálogo constructivo, político, que desarrolla y que ha llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro. También saluda a José Alberto Galínde, gobernador del estado Cogé, al gobernador Morel Rodríguez, gobernador del estado Nueva Esparta, justamente en este momento se dirige al gobernador del estado Azulia, Manuel Rosales, en lo que ha sido este importante encuentro que llama al trabajo conjunto para solucionar los problemas del pueblo venezolano, para superar los efectos negativos de las ilegales sanciones que se han desarrollado contra nuestra patria por parte de la Casa Blanca y de los imperios decadentes europeos. El presidente Nicolás Maduro siempre ha llamado al diálogo fecundo, al diálogo sincero. Allí saluda también a los gobernadores de Táchira, así como también de Sucre, de Huarico, alcaldes, alcaldesas que se han dado cita acá. También el alcalde José Alejandro, el gobernador José Alejandro Terán, del estado La Guaira, gobernador del Amazonas. Todo siempre en un solo espíritu. El diálogo constructivo, el diálogo para el trabajo, el diálogo para superar los efectos nocivos del bloqueo que ha impuesto el imperio norteamericano y en este mismo contexto también el Consejo Federal de Gobierno se convierte en un epicentro para el desarrollo de estas políticas públicas que están destinadas a la recuperación del aparato económico productivo nacional. Igualmente desde el Consejo Federal de Gobierno se articulan políticas públicas con el Poder Popular para ejecutar proyectos agroalimentarios de orden también de servicios públicos y una agenda de trabajo desde el gobierno local para favorecer todos los proyectos que nacen desde la cartografía social de las comunidades. 13 R's ha pedido el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, para entonces avanzar en este año 2022 que será entonces la R de Resistencia, de Renacimiento y de Revolucionar también como parte de todo este programa de acciones y políticas públicas. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, mis saludos de feliz año a todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas y a los voceros del Poder Popular presentes aquí en el Salón Ayacucho, hoy lunes 24 de enero. Empezando enero ha sido intenso. Ya vamos por 24 de enero, Silvia. Cuando llegamos al 31 de enero, Silvia siempre dice, se fue el año. Y eso debe recordarnos que hay que aprovechar al máximo el tiempo. Estuvimos organizando lo mejor posible, al máximo, este Consejo Federal de Gobierno. Quiero darle las gracias a la vicepresidenta ejecutiva, quien lleva las riendas del Consejo Federal de Gobierno, doctora Delcy Rodríguez. A Gui Bernaiz, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno desde el siglo pasado. Gui tiene una gran experiencia. Apóyense mucho en Gui. Tiene un gran conocimiento, una gran experiencia. Y es un hombre muy eficiente en la evaluación de proyectos y en todo el tema del Consejo Federal de Gobierno. Bueno, muy importante, mi saludo a los vicepresidentes de gobierno, Tarek El Aysami, Vladimir Padrino López, Vladimir Padrino López, Mervyn Maldonado, Néstor Reverol, Ricardo Menéndez, Alfred Nazareña Ñáñez y Remigio Ceballos. Y a todos los ministros y ministras que no tienen coronavirus, porque tenemos algunos ministros y ministras con Omicron. Igualmente quiero saludar a todos los gobernadores y gobernadoras. Me hubiera gustado que estuvieran todos, todos presentes. Siempre es importante la presencialidad. Siempre muy importante. ¿Dónde está la lista de los que están conectados? Correcto. Quiero en primer lugar saludar a los gobernadores que, por motivo del coronavirus, están conectados a través de la videoconferencia. Decía que siempre es importante la presencialidad. Vernos la cara, los ojos, saludarnos. Mostrar el afecto. Escuchar de palabra viva. Pero bueno, el coronavirus es el corona, pues. Y no perdona. Corona es corona y no perdona. Y tenemos, bueno, un crecimiento importante del coronavirus. Pasamos del 2 de enero de 5 casos por 100 mil habitantes a 42 casos por 100 mil habitantes el día de ayer. Si bien es cierto que el coronavirus en la versión Omicron y en todas las mutantes, doctora Gabriela, y en todas las mutantes de esta Omicron, nosotros hemos secuenciado ya decenas, centenas de variantes, mutantes de la Omicron en Venezuela ya. Si bien es cierto que se presenta menos letal, se presenta aparentemente un poco más suave que el resto de las otras variantes, coronavirus es coronavirus. Y hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Hay que vacunar. Ahora celebro, bueno, el ímpetu con que gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas han arrancado su nueva gestión llamando a la vacunación, promoviendo la vacunación. De verdad lo celebro. Y todo el apoyo para la vacunación. Gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, todo el apoyo. Bueno, coronavirus es un tema central, lo podríamos llamar transversal de toda esta etapa. Pudiéramos decir, es una realidad, pero es una amenaza también. Porque no sabemos, ante el abandono y el olvido de los pueblos del sur, por ejemplo en África, apenas el 7% en el África está vacunado. No sabemos, bueno, cómo pueden surgir nuevas variantes y el nivel de letalidad que pudieran traer las nuevas variantes en un mundo que aún no descubre ni la medicina ni la vacuna para neutralizar totalmente el coronavirus. Cuba es que anuncia el día de ayer, Cuba anuncia que pudiera ser la vacuna Mambisa. Es una vacuna que se toma, como se diría, se administra, se suministra. La vacuna Mambisa se suministra por las focas, por las fosas nasales. Y los primeros experimentos de Cuba dicen que esa vacuna Mambisa cortaría la infección porque la infección no podría entrar por las mucosas, que es por donde entra. Es una esperanza que surge desde Cuba ahora. Y otros países están trabajando, China, Rusia, India, en el occidente, están trabajando por conseguir, bueno, una vacuna que dé la inmunidad de esterilización, ¿qué llaman? Coronado, Alvarado. La inmunización completa. Mientras llegamos a eso, tenemos que avanzar en tratamiento. Yo aprovecho esta oportunidad para que coordinemos mejor, coordinemos mejor. Venezuela ha traído, afortunadamente, burlando el bloqueo, burlando el bloqueo, hemos tenido los mejores tratamientos del mundo hoy por hoy, están en Venezuela. Yo por eso apenas alguien me dice que tengo coronavirus, ¿tienes el tratamiento? Es lo primero que le pregunto. Los antivirales más avanzados del mundo, lo hemos comprobado. Primero que vacunarse fortalece el cuerpo. La vacunación va generando una inmunidad poderosa, colectiva. Segundo que al sentir los síntomas hay que ir y chequearse a gente que le da miedo, chequearse. Ay, si salgo positivo. Hay gente que dice eso. Mejor que no. No, hay que ir rápido a chequearse. Y luego ponerse tratamiento en el caso de ser positivo. De acuerdo al nivel de la enfermedad. Así que, quiero saludar. Allá tenemos, ¿verdad? Allá tenemos. Pusieron en los cuadritos de la derecha. Aquí no nos debe ser. Porque los cuadritos de la derecha me lo dejan solamente para los gobernadores y gobernadoras. Me dicen que está la gobernadora del estado de Aragua, Karina Carpio. Mi saludo, Karina. Estás en tratamiento. Karina. Tienes el antiviral. ¿Te llegó? Bueno, parece que sí. Igualmente está la otra gobernadora. Lizeta Hernández Apchi. Gobernadora del estado del Tamacuro. Lizeta. Me dicen que estás asintomática. Bueno, pendiente, pues. Toma mucha agua de coco. Que eleva la inmunidad. Igualmente, ayer me informó que salió positivo el gobernador de Mérida. Jason Guzmán. Jason. Jason, Jason. ¿Estás asintomático, Jason? Parece que sí. Tiene la barba, no se ha afeitado. Igualmente, Gerardo Márquez de Trujillo. Tiene ya días. Ya debe estar a punto de salir del coronavirus. Gerardo. pendiente, mandándome mensajes, consultando temas. Muy activo. Gerardo Márquez, desde su lugar de reposo. Gerardo. Saludo. Igualmente, está convalesciente, ya casi saliendo del coronavirus, el gobernador del Yaracuy. Julio César León Heredia. Bueno, me deben el saludo personal. Igualmente, el gobernador del estado portuguesa, Antonio Primitivo Sedeño. Saludo, Primitivo. Ayer me informó que salió positivo. Tienes el tratamiento, ¿verdad, Primitivo? Bueno, pendiente y mosca, pues. Igualmente, está la alcaldesa de Atures, municipio de Atures, Puerto Ayacucho, Yamilet Mirabal. También está con COVID-19, mi saludo, pues. Igualmente, quiero saludar a los gobernadores presentes, gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez. Saludo al gobernador del estado de Anzuategui, Luis José Marcano. Saludo, feliz año nuevamente. Mira que el feliz año se puede dar hasta el 31 de julio, de acuerdo a decreto oficial. Igualmente, el gobernador de La PURE, Eduardo Piñate. El gobernador del estado Bolívar, Ángel Bautista Marcano. Saludo, Bolívar. El gobernador de Carabobo, Rafael L. Acaba Evangelista. Bienvenido. El gobernador del estado Falcón, Víctor Clar. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez Aranguren. Bienvenido. El gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira. Bienvenido. El gobernador de La Guaira. Estuvimos juntos ayer en esa marcha tan bonita, con motivo de los 64 años, del 23 de enero. José Alejandro Terán. Bienvenido. El gobernador del estado Miranda. Compañero Héctor Rodríguez Castro. Bienvenido. El gobernador del estado Monagas. Ernesto Luna. Bienvenido. El gobernador del estado Sucre, en el oriente del país. Almirante Gilberto Pinto. Siempre eléctrico. Igualmente está el gobernador del estado Táchira. Freddy Bernal. Terminó ayer la vuelta al Táchira. Felicitaciones, Freddy Bernal. Igualmente están en la feria de San Sebastián. ¿Cómo está toda la festividad allá? Me dicen que están muy contentos con la feria, con la elección de la reina, con la feria Taurín y todas esas cosas. Me dicen, ¿verdad? Pero ha sido una asistencia masiva a todo el país. Vamos a ver qué dice Freddy Bernal, ¿vale? Ha sido una asistencia masiva a todo el país, presidente, a la feria internacional de San Sebastián. Allá hay varios íconos de la cultura. Allá finalizó la vuelta al Táchira en bicicleta. Es un elemento, como lo comentan algunos analistas internacionales. Hay cuatro vueltas importantes en el mundo. El Chir de Italia, el Tour de Francia, la vuelta a España y la vuelta al Táchira en bicicleta. La diferencia es que la vuelta al Táchira tiene una connotación más allá de lo deportivo, llega a lo social. Y la vuelta al Táchira mueve realmente todo el pueblo tácherense. Y la feria internacional de San Sebastián realmente es esperada en Táchira más que la Navidad. Así que estamos de fiesta en Táchira. La gente está en las calles, con civismo, la protección de la bioseguridad y hasta ahora sin novedad. ¡Excelente! ¡Buen pase de pecho, Freddy! ¡Te felicito! ¡Buen pase! ¡Mira! ¡La Carolina la llaman! ¡La Verónica! ¡Excelente! Bueno, estábamos saludando a los gobernadores, ¿verdad? Freddy Bernal nos arrebató. Igualmente están presentes los gobernadores del Estado Barina. Bienvenido, Sergio Garrido. Siempre bienvenido a su casa, al Palacio de Miraflores. El gobernador del Estado Cogedes, José Alberto Galíndez. Bienvenido. ¿Cómo está tu hermano? Bien. Un gran compositor y cantante. Ícono de la música venezolana. Referencia para todos. Dale mi saludo. Igualmente está el gobernador del Estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez. Mi saludo y mis deseos de buen año. Igualmente está el gobernador del Estado Zulia, a golpe de gaita, Manuel Rosales. Bienvenido, Manuel Rosales. Mi saludo también a todos los alcaldes, las alcaldesas presentes. Están los alcaldes y las alcaldesas de las capitales. Y además están los alcaldes de los estados que han sido seleccionados para formar parte de la plenaria del Consejo Federal de Gobierno. Bueno, yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva, que ha intercambiado con ustedes hoy en la tarde, nos dé un resumen de las jornadas. Y además tenemos que pensar en grande, de verdad el Consejo Federal de Gobierno es una creación maravillosa de la Constitución de 1999. Una creación maravillosa. Y cuando lo atendemos y lo ponemos a funcionar, sirve para mucho. Mucho más, inclusive, de sus funciones institucionales interinas. También por aquí está el jefe de gobierno del Distrito Capital, el gran Nahum Fernández, de Caricuado para el Mundo. Mi saludo. El Consejo Federal de Gobierno es una instancia de coordinación que sirve, pero sirve para mucho. El 15% del impuesto del IVA que se cobra en el país va directamente para la acción coordinada del Poder Regional, las gobernaciones, el Poder Municipal, las alcaldías y el Poder Popular, los consejos comunales y las organizaciones vecinales y populares de base. Es algo muy importante. Nosotros le damos la mayor importancia. Creo que para esta jornada, habiendo sido re-legitimados los poderes regionales y municipales, debemos arrancar con buen pie de coordinación. hacer un esfuerzo, un gran esfuerzo de coordinación, para que los recursos lleguen rápido y a tiempo, para tener las prioridades bien establecidas y para conversar, hablarnos entre nosotros, plantear las alertas, plantear alternativas para mejorar la acción. Es muy importante el Consejo Federal de Gobierno. Por eso, celebro que estemos instalando este Consejo Federal de Gobierno del año 2022. Y hay que pensar en grande. Pensar por los próximos años. ¿Cuáles son las prioridades que nosotros vamos a trabajar de manera constitucional y perseverante para verdaderamente entregarle a nuestro pueblo soluciones a los problemas que los aquejan y a los problemas que afectan el vivir viviendo de las comunidades a lo largo y ancho del país? Bueno, Vicepresidente, si nos puede hacer una referencia, un resumen, del Consejo Federal de Gobierno y su perspectiva en este año 2022. Gracias, Presidente. Bueno, como bien lo dijo, hemos estado abordando con este cuerpo del Consejo Federal de Gobierno las perspectivas para el año 2022. De cómo podemos concentrar los esfuerzos, los recursos financieros y sobre todo la articulación debida del Poder Nacional, el Ejecutivo Nacional, el regional y el local en razón de hacernos más efectivos y eficientes para atender las necesidades más urgentes del pueblo venezolano. Hemos venido, como usted lo ha dicho, a través de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno y la plataforma tecnológica que tiene el Consejo Federal de Gobierno para comunicarse con las regiones, con los municipios, con el poder popular organizado. Hemos hecho un levantamiento de los proyectos más importantes que se requieren. Y la mayoría de los proyectos están dirigidos o direccionados a la atención de la recuperación de las capacidades de los servicios públicos. Por tanto, que se ha tomado la decisión de dirigir todos los esfuerzos y todos los recursos financieros a recuperar las capacidades de los servicios públicos. Bueno, ya usted conoce bien cómo distribuiríamos esos recursos. Lo hemos conversado con el Consejo Federal de Gobierno. Igualmente, los proyectos priorizados en el marco de los servicios públicos. Existe una cesta de proyectos priorizados previo al levantamiento por la Vicepresidencia de Servicios Públicos con los ministros del área que estamos ofreciéndoselo a las autoridades regionales y locales. Los gobernadores y alcaldes van a poder tener en esa cesta de proyectos priorizados, van a poder seleccionar y direccionar el financiamiento hacia esos proyectos. De igual manera, hemos propuesto y hubo aceptación de una política de compras públicas direccionadas, entendiendo que si compramos en mayores cantidades vamos a poder también ahorrarnos recursos y estableciendo características técnicas para los bienes que se adquieran en materia de agua, en materia de electricidad, de gas, de desechos sólidos, que haya una uniformidad y homogeneidad para ahorrarle costos al Estado y en función de hacernos también más efectivos. Bueno, el Consejo Federal de Gobierno también tiene la distribución, el porcentaje para las gobernaciones, para las alcaldías, para el poder popular organizado, muy importante, los proyectos que presenta el poder popular organizado, que también hizo un levantamiento, Presidente, nosotros hicimos un levantamiento de las prioridades y es coincidente con intervenciones que han hecho mandatarios regionales. Nuevamente aparece el tema de los servicios públicos porque sabemos que el bloqueo criminal contra Venezuela, una de las áreas donde es más afectado es en las capacidades en materia de servicios públicos y las posibilidades de mantenimiento de los servicios públicos. Allí aparece con mucha fuerza el agua, la vialidad, la electricidad, el gas, telecomunicaciones y, por supuesto, un área vital que es el tema de salud. Le hemos informado que en el tema de salud usted ha direccionado recursos especiales, no solamente para atender la pandemia, que apareció en nuestras vidas en el mundo a partir del año 2020 y hemos tenido que atender con recursos extraordinarios, sino también, bueno, recuperar infraestructura vital hospitalaria y garantizar la dotación de insumos médicos. También conversamos sobre la necesidad de la articulación de vida en materia de información porque la información entregada, como establece la ley del Consejo Federal de Gobierno, permitirá la asignación de recursos financieros a las alcaldías y permitirá también la concepción del proyecto que van a presentar. Hemos ofrecido también, algo importante, presidente, talleres de formación, tal como fue informado por el secretario del Consejo Federal de Gobierno, porque sabemos que más de la mitad de los alcaldes van a estar por primera vez en una experiencia de gestión. A diferencia de gobernadores de oposición que son veteranos, tenemos gobernadores o alcaldes. Estamos ofreciendo, son novatos, estamos ofreciendo talleres en administración y planificación, en recaudación fiscal, que forma parte de ingresos propios que tienen los municipios y las alcaldías, la necesidad de armonizar y coordinar en los distintos niveles el asunto tributario y en materia de ingeniería de proyectos para que un alcalde sepa cómo conseguir un proyecto al igual que los mandatarios regionales. Correcto, muy bien. Excelente. También yo quería saludar, porque se me pasó, a los alcaldes y alcaldesas presentes, que son alcaldes de las capitales de los estados. Bueno, empezar por la alcaldesa Carmen Teresa Meléndez Rivas, alcaldesa de la capital de Caracas. Caracas, bueno, tiene dos formas de organización. Uno es que es una alcaldía, electa popularmente. Y lo otro tiene una jefatura de gobierno que hace las veces de una gobernación que es designada por el presidente de la república. Bienvenida. Igualmente se encuentra entre nosotros la alcaldesa de Barcelona, capital de Anzuategui, Sugei Herrera. La alcaldesa de San Fernando de Apure, Ofelia Padrón. La alcaldesa, perdón, el alcalde de Maracay, Rafael Morales, el alcalde de la capital del estado Varinas, de la ciudad de Varinas, Rafael Paredes, el alcalde de Ciudad Bolívar, municipio de Angosturas de Lorinoco, Sergio Hernández, el alcalde de Valencia, Valencia del Rey todavía, o Valencia del Pueblo. Bueno, vamos a ver cuándo va a ser Valencia del Pueblo, pues todavía se llama Valencia del Rey, ¿verdad, la Cava? ¿Cómo que no? Valencia del Pueblo, Julio Femayor. La alcaldesa de Tucupita, Loa Tamaronis, el alcalde de Coro, Henry Hernández, el alcalde del municipio Vargas, de La Guaira, José Manuel Suárez, el alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, el alcalde de la ciudad de Mérida, Jesús Araque, creo que es el más joven, ¿verdad?, entre todos los alcaldes. ¿Qué edad tienes tú, Araque? 35. Muchachito, pues, de la juventud. El alcalde de Los Teques, la ciudad de Huaycaipuró, Farid Freija, Salam Alekum. La alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, el alcalde de Asunción, Alí Romero, el alcalde de Guanare, Oscar Novoa, Felicidades, el alcalde de Cumaná, Luis Sifontes, el alcalde de San Cristóbal, Silfreno Zambrano, el alcalde de Trujillo, la ciudad de Trujillo, en Trujillo, Carlos Terán, otro Carlos Terán, ¿ves? El alcalde de San Felipe, Yaracuy, Roger Daza, el alcalde de la ciudad de San Carlos de Austria, ¿qué le dicen? ¿También es del rey? Ah, es del pueblo. Alexander Mireles, bienvenido. La alcaldesa de San Juan de los Morros, la bella ciudad de San Juan de los Morros, Zulme Ávila, bienvenida, alcaldesa. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, el negro, el bueno, el honesto. Rafael Ramírez, en Maracaibo, ¿no? ¿Tú eres nacido en Maracaibo? En Cabima. Pero te criaste en Maracaibo. ¿Y vives en Maracaibo? ¿Y ganaste en Maracaibo? ¿Con qué porcentaje ganaste en Maracaibo? Una pela. Una pela. Mira cómo lo dice él. Una pela, le dimos una pela. Está bien. Correcto. Están todos, ¿verdad? Presentes. Bueno, muy bien. Establecer las prioridades, lo más importante. conversadito, como decía nuestro profe Aristóbulo Isturi, conversadito. Entendernos. Hay que hacer un gran esfuerzo. Lo primero que tiene que hacer el Consejo Federal de Gobierno es organizarse. ¿Verdad? Y está establecido el funcionamiento de una secretaría. La secretaría de coordinación del Consejo Federal de Gobierno está establecida con, bueno, la presidencia de la vicepresidenta ejecutiva, la existencia de un secretario ejecutivo y la presencia de tres gobernadores o gobernadoras, tres alcaldes o alcaldesas y dos vicepresidentes de gobierno. Entonces, en este primer paso que tenemos que dar de organización para que funcione, esto significa mucho trabajo, yo le pido a la vicepresidenta encarecidamente, sabiendo su capacidad de entrega, su disciplina, su profesionalismo, su capacidad de trabajo, le pido a Gui, sabiendo ya su experiencia, le han salido canas aquí en la secretaría ejecutiva, Gui, tenemos mucha confianza en ti, le pido a los vicepresidentes de gobierno, pero en especial a los gobernadores, gobernadoras, a los alcaldes que van a formar parte de esta secretaría del Consejo Federal de Gobierno, que le dediquen todo el tiempo que sea necesario y posible para que la secretaría del Consejo Federal de Gobierno funcione al pelo, funcione en comunicación permanente, en alerta permanente, es lo que yo he planteado, señores gobernadores de la oposición, he planteado desde el gobierno bolivariano los nuevos métodos de gobierno, yo los he planteado desde nuestra perspectiva, ustedes me han escuchado, el uno por diez del buen gobierno, la agenda concreta de acción, el mapa de soluciones, el que de ustedes como opositor en las cuatro gobernaciones que han ganado por la calle del medio y la 128 alcaldía, quiere incorporarse a esos métodos, bienvenido, pero bueno, es una iniciativa política de la revolución del gobierno bolivariano, es una iniciativa política del presidente Maduro para mejorar, para superar problemas, para establecer mecanismos de comunicación más directa con la gente, resolverlos en tiempo real, me decía el gobernador Galíndez en la primera reunión que tuvimos, yo le pregunté cómo nos ganaste, cómo ganaste Cogedes y él me explicó varias cosas, una reunión privada, pero me dijo algo muy importante, es que en Cogedes había situaciones, presidente, en que se rompía un tubo de agua servida y eso duraba ahí tres años y nadie lo atendía, me dijo Galíndez, en la calle tal, en el sitio tal, entonces yo me volteaba hacia mi gobierno y decía cómo nosotros nos enteramos, cómo nosotros no actuamos, cómo nosotros no resolvimos y eso me ha llevado a mí a pensar más radicalmente en lo que he lanzado de las 3R.NET 2030, lo hago como referencia hoy porque este es el Consejo Federal de Gobierno, Esto es una institución del Estado venezolano, una institución constitucional, yo diría una hermosa institución del concepto federalista que la constitución del 99 dejó plantado para el futuro. Se pierde de vista las inmensas posibilidades de coordinación y de buen gobierno desde el Consejo Federal de Gobierno de buen gobierno colectivo nacional donde pongamos los intereses de la gente por encima de los intereses partidistas o grupales y podamos ver los problemas de la gente las soluciones junto a la gente no importa que usted sea oposición sea bolivariano sea chavista sea independiente ver los problemas de la gente atender los problemas de la gente es lo más importante más allá de la militancia partidista la militancia partidista es importante es buena a veces sabrosa la lucha de ideas ideológicas políticas buena apasionante para los venezolanos es apasionante de toda la vida es tan apasionante que fuimos hasta Ayacucho con un fusil en defensa de una idea política la independencia la dignidad tan apasionante es no ha habido otro pueblo en el mundo que haga lo que hizo nuestro pueblo hace 200 años no lo ha habido y me perdonan porque ha habido actos heroicos de pueblos en el mundo como el acto heroico del pueblo soviético para derrotar a Hitler por ejemplo entonces poner el consejo federal de gobierno como prioridad no lo pongan como algo más ay tengo que ir a la reunión del consejo federal de gobierno que fastidio dile a la secretaria que le diga que estoy enfermo se han visto casos o no no diga a la secretaria que llame la vicepresidenta le digo que me duele mucho la barriga que tengo covid no puedo ir no se han visto casos estoy inventando vale un poco para utilizar el método de la exageración pedagógica pero poner de verdad señora vicepresidente yo sé que usted lo hace señores vicepresidentes ministros miren la oportunidad que tenemos el consejo federal de gobierno para coordinar con todos los gobernadores con todas las alcaldías y con el poder popular díganme si hay otra instancia del estado venezolano que tenga esta fortaleza que tenga esta pegada díganme no me lo pueden decir verdad no hay es esta instancia que expresa la unidad nacional para la acción positiva el consejo federal de gobierno debe expresar la unión nacional para la acción positiva en función del vivir viviendo de la inmensa mayoría de los venezolanos y las venezolanas ahí debe estar nuestro ser ahí debe estar el año 2021 es el primer año de una recuperación concreta y efectiva de la economía primer paso el tercer trimestre tuvimos un crecimiento de la economía real de 7.6 puntos se proyecta los estadísticos científicos financieros y numerólogos se proyecta un crecimiento del 4% de lo que fue el 2021 primer año de crecimiento Wilmar Castro Soteldo que es numerólogo también bueno hizo un análisis en estos días de que eso significa un crecimiento superior porque se trata de subir las escaleras que se habían bajado y ponerse otra vez en la cúspide Venezuela necesita muchos años de crecimiento económico para recuperar su bienestar social su nivel de vida para construir el vivir viviendo yo he dicho y repito aquí en esta instancia del estado venezolano para quien es negativo que la economía crezca hay algún venezolano que pueda decir que le hace daño que la economía crezca y se fortalezca Ernesto Villegas tú que investigas tanto tú que hace entrevistas permanentes yo creo que apostar al crecimiento de la economía real de la economía que produce bienes servicios alimentos que produce riqueza que produce fortuna es apostar a ganar ganar de todo un país de todo un país el ganar ganar de un país así que hay que cuidar a Venezuela hay que cuidarla hay que cuidar el crecimiento económico estimularlo promoverlo hay que cuidarlo y estimularlo y promoverlo y unir esfuerzos esfuerzos honestos eficientes para el crecimiento de la economía por eso es que le he dicho a la vicepresidenta que incorporemos de manera inmediata a todos los gobernadores y gobernadoras del país al consejo nacional de economía para que se conviertan en actores políticos económicos e institucionales de los planes de crecimiento y de recuperación económica del país y en base a un plan bueno en base a un plan avanzar en la recuperación de la industria de la agroindustria de las tierras bueno sobre eso ya han avanzado sé que han avanzado el vicepresidente de economía Tarek El Aysami el ministro de agricultura y tierra entre los que puedo ver aquí el ministro de industria sé que han avanzado en reuniones de exploración yo quiero ver el mapa estado por estado bueno para que hagamos una correcta y justa distribución de todos los frentes de batalla económico de recuperación bajo un nuevo esquema productivo eficiente no le temamos a la rectificación donde se hayan cometido errores sé de muchas empresas antes socialistas que le entregué a algunos gobernadores en funciones y se le entregaron a amigotes empresarios que las quebraron lo sé con nombre y apellido y dirección del estado sé que quebraron empresas que se le entregaron a su custodia para su recuperación las quebraron la indolencia la corrupción el abandono no le tengamos miedo a reconocer donde ha habido un desastre administrativo y político y han quebrado una empresa no le tengamos miedo a reconocer al contrario busquemos poner el dedo en la llaga removerlo y salir a rectificar porque esas unidades productivas están allí para crear bienes y servicios para el pueblo para crear puestos de trabajo para producir yo le hacía una referencia en estos días en una reunión a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y le hacía una referencia también al vicepresidente de economía Tarek Alaizami sobre una experiencia que tuvimos nosotros muy diferente a esta que estoy refiriendo de que se le entregaron empresas a empresarios privados sin consultar sin coordinar bajo esquemas corruptos destructivos y destruyeron empresas están por el piso algunas empresas y tenemos que levantarlas nosotros tuvimos una experiencia muy diferente a esta pero yo la tengo aquí como referencia pues José Ramón Rivero nuestro ministro del trabajo tiene que acordarse cuando por allá en el año 2009 2010 sería José Ramón lanzamos el primer plan de Guayana socialista para la recuperación de las industrias básicas del hierro el acero el aluminio las briquetas y nosotros lamentablemente en la primera experiencia pecamos de romanticismo y fracasamos y a los dos años retomamos la propuesta y hicimos algunas rectificaciones y volvimos a fracasar y luego hace unos años atrás en medio de la batalla del 2019 por allí adoptamos una resolución de un documento propuesto por la clase obrera de Guayana creando el nuevo concepto de empresa productiva y el nuevo modelo de gestión socialista eficiente de la clase obrera en las empresas básicas ángel marcano obrero del aluminio hoy gobernador del estado bolívar angelito marcano lideró la instalación del nuevo modelo de gestión productiva y hoy podemos decir que las empresas de Guayana se han levantado a nivel productivo de la mano eficiente de los trabajadores y trabajadoras y sostienen una economía productiva desde Guayana a pesar de las campañas por redes sociales para mal hablar de la clase obrera de Guayana a pesar de las campañas en las redes sociales para mal poner a las empresas básicas de Guayana y tratar de posicionar matrices de opinión privatizadora que más nunca volverán a Venezuela matrices neoliberales privatizadoras más nunca volverán a Venezuela yo se los garantizo tuvimos una experiencia que fuimos saliendo adelante con honestidad la diferencia de esta experiencia que se hizo todo con honestidad la experiencia Wilmer Castro Sotelo a la cual me refiero de algunas empresas sobre todo agroindustriales no fue precisamente la honestidad lo que privó compañeros compañeras ministros ministras gobernadores gobernadoras pero así todo estoy decidido con un plan de un modelo de gestión compartido y mixto echar a andar la recuperación integral y del 100% de todo el aparato industrial agroindustrial de todos los estados del país estoy listo y decidido pero eso amerita mucho trabajo por eso quiero que gobernadores y gobernadoras se incorporen al consejo nacional de economía establezcamos una coordinación eminentemente y exclusivamente económica para ver el florecimiento del aparato productivo de las capacidades y potencialidades económicas de todos los estados del país estamos listos 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 bueno aquí me tocaría entonces designar la secretaría del consejo federal de gobierno luego de consultas hechas con gobernadores con gobernadoras con alcaldes y alcaldesas en todos los estados la secretaría del consejo federal de gobierno 2022 quedaría conformada por la vicepresidenta ejecutiva del si rodriguez quien asume la presidencia constitucional del consejo federal de gobierno el licenciado gui vernaes secretario ejecutivo del consejo federal de gobierno para coordinar con buenos métodos de manera permanente toda esta instancia por los gobernadores se incorporan a la secretaría del consejo federal de gobierno con actividad de 24 horas el gobernador de miranda héctor rodríguez castro la gobernadora del tamacuro liceta hernández y el gobernador de cogedes jose alberto galíndez los tres gobernadores que llevarán la voz de todas las regiones del país por los alcaldes para llevar la voz de los 335 alcaldías se incorporan al consejo federal de gobierno en su nivel de secretaría la alcaldesa de caracas carmen teresa meléndez riva el alcalde del municipio irribarren barquisimeto luis jonás reyes y el alcalde del municipio san francisco del zulia gustavo fernández se incorporan como voz de los alcaldes y las alcaldesas del país y por los ministros he designado a el vicepresidente de economía ministro de petróleo taret el aysami y al vicepresidente de obras públicas y servicios ministro del poder popular de energía eléctrica néctor reverol torres así que articulense y lleven adelante las riendas colectivas democráticas de la secretaría del consejo federal de gobierno con placer bueno y ahora vamos a entonces hablar de lo que ustedes ya conocen tenemos aquí los números ya calculados proyectados de los recursos a transferir durante el año dos mil veintidós esto es el recurso general por estado correcto correcto de estos recursos yo le pido a la secretaría ejecutiva bueno la celeridad para que los recursos lleguen de manera rápida a todas las gobernaciones alcaldías y al poder popular correcto la distribución de los recursos como ustedes saben es un treinta y tres por ciento para gobernaciones un veinticinco por ciento para alcaldías un veintisiete por ciento para el poder popular y un quince por ciento para el fortalecimiento institucional de la secretaría y del consejo federal de gobierno por eso es que yo digo mientras al país le vaya bien o le vaya mejor mientras se siga expandiendo el mercado interno la capacidad de consumo de compras de la población mientras se sigue expandiendo todo lo que es el crecimiento comercial del país es un ganar ganar porque de ese crecimiento económico comercial del consumo viene el impacto sobre los recursos que van para ser invertidos en la población a través del consejo federal de gobierno es un ganar ganar si Venezuela genera fortuna riqueza como sabemos hacerlo y vamos venciendo el bloqueo porque tenemos que vencer el bloqueo tenemos que unir una sola voz gobernadores una sola voz para pedirle al gobierno de Estados Unidos que cese las sanciones y el bloqueo contra la economía nacional contra el petróleo venezolano contra el gas venezolano contra el oro venezolano el cese del bloqueo eso va a traer aparejado riqueza mejores salarios más inversión pública y como esto lo medimos con el IVA dos más dos son diez se multiplica pues la recaudación central tanto para el situado constitucional llamado así esos nombres raros que le han buscado para que nadie entienda nada yo siempre me opongo a esos nombres de la tecnocracia pero están instalados por décadas el dinero por situado constitucional es que lo llaman ¿verdad? y el dinero por dosavos ¿alguien entiende que es un dinero por dosavos? solo GUI y la vicepresidenta por los dosavos le vamos a bajar tanto dice como el conde el guacharo el conde el guacharo entiende que es el situado constitucional por ejemplo todos los dosavos no lo entiende el conde dice que quedamos dos en Venezuela él y yo que todos los demás se fueron bueno conde vamos a lanzarnos un contrapunteo ¿les parece? yo no conozco al conde me gustaría conocerlo darle la mano saludarlo ¿verdad Silita? bueno viniendo para lo serio pues fíjense ustedes con lo que recaudamos apuntamos gobernador Moral Rodríguez gobernador Manuel Rosales gobernador Galinde gobernador Garrido gobernador Piñate gobernador Lacaba Bambino caro amigo apuntamos a transferir esto es para esto a las gobernaciones solamente a las gobernaciones por recaudación de IVA y el IVA se recauda en el movimiento comercial solamente por recaudación de IVA en el año 2022 estamos proyectando darle a las gobernaciones 312 millones 580 mil 580 mil 455 punto 33 céntimos de bolívares una platica oyeron ¿ah? dirían por el llano una platica que le correspondería solo por Consejo Federal de Gobierno si la economía sigue creciendo por trimestre y empujamos y empujamos el crecimiento y empujamos la recaudación seguramente este número se quedará se quedará corto ante el número que vamos a tener al final del ejercicio fiscal ¿verdad? y todo esto hay que transformarlo en inversión para que la gente tenga agua para que se regularice el suministro eléctrico para atender el tema de la basura llamada de los desechos sólidos para atender el tema del suministro de gas para atender todos los temas de vialidad y acceso a las áreas más apartadas 312 millones 580 mil 455 bolívares con 33 céntimos ¿verdad? el primer desembolso que se va a ejecutar ahora en las próximas horas sería 18 millones 546 mil bolívares que debe ejecutarse de inmediato 18 millones 546 mil bolívares ahora nosotros además le vamos a aportar a gobernación y alcaldía mínimo 80 millones el equivalente ponmelo en bolívar no me lo pongan en dólares me lo pones en bolívar por el bono de la patria para los trabajadores y trabajadoras porque este año nos hemos empeñado en salarizar todos los bonos de la patria y en incrementar los bonos de la patria para nuestro pueblo salarizarlo e incrementarlo en la misma medida que vamos mira manejando las dos manos para acelerar el crecimiento económico y sostenerlo para crear fortuna y riqueza para invertir esa riqueza en salario en obra pública y servicio para controlar la inflación y bajarla cada vez más ojalá este sea el año más bajo de la inflación en toda una década para controlar el sistema cambiario que se ha construido en Venezuela en medio de la guerra económica y que se mantenga la estabilidad del sistema cambiario ¿verdad? entonces bueno están establecidas las prioridades de este consejo federal de gobierno la primera la economía la economía la economía con mucha fuerza pero además enfocar estos recursos que vamos a ir entregando por bimestre cada dos meses se van a estar entregando la parte de los recursos que sean los primeros días para que el dinero les rinda les alcance ¿verdad? no se les haga salir agua y de manera acompasada ir invirtiendo en servicios públicos prioridad servicios públicos prioridad del consejo federal de gobierno prioridad de gobierno nacional gobernaciones alcaldías y el poder popular el 33% de la inversión para las gobernaciones el 25% para las alcaldías el 27% para el poder popular así irán los recursos para nuestro pueblo a través de las distintas instituciones y se ha establecido entonces un porcentaje para la inversión queridos gobernadores queridas gobernadoras queridos y queridas alcaldes y alcaldesas queridos compañeros del poder popular a nivel nacional así sería lo que se ha establecido como esquema de inversión para avanzar de verdad en este año 2022 en un año de soluciones en los servicios públicos de Venezuela de mejorar la calidad de vida de todo el pueblo de Venezuela hasta en el último rincón de atender los problemas reales de servicios públicos como problemas necesarios con inversión con trabajo con tecnología tengan la seguridad que nos va a ir bien con buena inversión con el trabajo y el liderazgo de ustedes y con los equipos del poder popular tenga la seguridad que nos va a ir bien y el año 2022 vamos a remontar la cuesta de los problemas de servicios públicos que tiene la población venezolana que tiene nuestro pueblo así lo siento así lo creo así lo pido y así debemos hacerlo trabajo y más trabajo 2022 2022 y en torno a lo que es la prioridad de inversión quedaría establecida en los siguientes parámetros son parámetros 35% de los recursos del Consejo Federal de Gobierno en dosavos y trizavos invertirlos en agua 25% en electricidad 20% en vialidad 10% en gas y 10% en desechos sólidos basura pues 35% 25% electricidad 20% vialidad 10% gas 10% desechos sólidos lo cual también es un parámetro para la inversión pública nacional tanto del gobierno nacional como de las distintas instituciones tema de la vialidad tiene mucho que ver con el asfaltado tiene mucho que ver con PDVSA con sus capacidades de producción con la coordinación regional con las plantas de asfaltado y poder llegar fíjense ustedes hasta los lugares más recógnitos no dejar abandonado a nada ni a nadie a mí me da dolor cuando me informaban en estos meses que el pueblo tal el pueblo tal el pueblo tal no puede salir a su propio estado si no tiene que salir a otro estado porque la vialidad está en el piso y nadie la ha arreglado y es que ese estado no tiene gobernador para que fuera aunque sea con un bulldozer y abriera un camino de tierra por ejemplo o tiene que ir maduro con el bulldozer que les parece a ustedes tengo que ir yo con el bulldozer a abrir el camino de tierra para que existan poderes públicos pensaba yo cuando me informaron eso a finales del año pasado y cuando fuimos a establecer las prioridades de este año y las prioridades del consejo federal de gobierno bueno pusimos muy claramente el tema de la vialidad tenemos que atenderlo con suprema urgencia y con gran eficiencia vicepresidente Tarek el Aizami mil oídos mil ojos y mil manos para atender este tema bueno aquí están las prioridades economía servicios públicos hay otros temas que tenemos que coordinar siempre el tema de la salud que el gobernador Manuel Rosales insistía en la plenaria lo pongo aquí pues lo anoto como dice uno a nivel diplomático tomo nota el tema de la salud es muy importante gobernador Manuel Rosales el tema de la salud la inversión que hay que hacer y el amor que hay que ponerle para recuperar las instalaciones de hospitales ahora tenemos un temita con la Omicron no sé si ustedes lo sabían no lo hablaste tú del sistema que el problema que tenemos con la variante Omicron como la variante Omicron está dando casi un 50% Gabriela de problemas de pericarditis las otras variantes también daban secuelas de pericarditis pero la variante Omicron está dando casi un 50% quiere decir que tenemos que atender ese tema a nivel de la salud primaria de los ambulatorios de los CDI prepararnos para atender ese tema porque imagínense ustedes el 50% de los contagiados con dolor en el pecho y pericarditis necesitan ser bien diagnosticados montate en esto vicepresidenta por favor compañera vamos a montarnos a conseguir los aparatos de ecocardiograma hay que conseguirlos en el mundo y tenemos que parirlos Galinde y moverlos en varios aeropuertos del mundo para que lleguen a Venezuela porque estamos perseguidos pero los vamos a conseguir y bueno las medicinas las tenemos para atender la pericarditis pero hay que diagnosticarla y después hay que tomarse la colchitina colchicina una pastillita de colchicina y eso tiene cura ¿verdad? la salud es otra prioridad la seguridad vicepresidente almirante remigio remigio ceballos y chazo ante el consejo federal de gobierno los cuadrantes de paz la seguridad la lucha contra la delincuencia por ejemplo en Barina ha habido dos secuestros seguidos en Barina esos son los tan col los terroristas armados narcotraficantes de Colombia que nos traen el delito de secuestro desde Colombia y se meten hasta Barina tenga la seguridad hay una investigación no me meto en la investigación pero hay que darle seguridad al pueblo combatir a las bandas a las tan col y a las bandas de secuestradores y con el consejo federal de gobierno ponerle atención a la política de seguridad pública de seguridad ciudadana de los cuadrantes de paz siempre habrá diversidad de prioridades para nuestro país hay que hacer un gran esfuerzo con buena voluntad hay que hacer un gran esfuerzo de entendimiento nacional este año dos mil veintidós tiene que ser un año de consolidación de la paz del entendimiento del diálogo del buen gobierno del crecimiento económico este año dos mil veintidós tiene que ser un buen año que vaya avizorando el resto de la década nosotros los bolivarianos proponemos una agenda el 3R.net dos mil treinta te la proponemos a todo un país con buena voluntad que cada quien la interprete a su manera pero en definitiva lo que pensamos y proponemos nosotros los bolivarianos es un gran entendimiento nacional para el crecimiento y la recuperación integral de Venezuela para el ganar ganar para el vivir viviendo de todos los venezolanos y de todas las venezolanas felicito a todos los gobernadores gobernadoras alcaldes y alcaldesas y al poder popular por este exitoso establecimiento del consejo federal de gobierno dos mil veintidós felicitaciones muchas gracias por su asistencia que Dios me los guarde y me los bendiga muchas gracias hasta la próxima muchas gracias así termina esta sesión de la plenaria del consejo federal de gobierno se instala la secretaría del consejo federal de gobierno para el año dos mil veintidós y de inmediato también se han bajado los recursos necesarios treinta y cinco por ciento de la inversión del consejo federal de gobierno va para las gobernaciones veinticinco por ciento en electricidad veinte en vialidad diez por ciento en gas y diez por ciento en desechos sólidos con este resumen transmitimos y devolvemos el contacto al estudio adelante